Si tú eres soltera y estás solita pa' mi Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Si tú eres soltera y estás solita pa' mi Vamos a darnos candela Pegadito ahí Ella no es sensual, con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' pegarme por detrás y dale buen brutal Me saca el instinto animal Tengo una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena le hago un brazo Loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina de pata Es lo que es buena es que está aquí Tu pum, 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 pum Te voy a darte por tu bum, 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 bum Cuando te choco, mami, tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro va a hacer bum, 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 bum Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo, 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 con actitud Y ahora voy a darte luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina de pata Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina de pata Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú, ah Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo, acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina de pata Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón El Potro Álvarez Fueco Se juntaron los turos De la República Y Venezuela Si tú eres soltera Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darme candela Pegadito ahí Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darme candela Pegadito ahí Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me controla Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina de pata Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú, ah Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo, acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina de pata La wey Ya, ya, ya Mácalichas Records Y viaja Ya lo sabes Fuego No lo voy a hacer Fuego Mácalichas All Stars Mácalichas All Stars Fuego Fuego La música del futuro De la República Dominicana A Venezuela Pa'l mundo Ando con El Potro El Potro Álvarez Estrilla de barrio Estrilla de barrio Yeah Now they're gonna be Yeah Fuego Fuego Yeah Mácalichas All Stars Fuego Mácalichas All Stars Fuego Fuego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.